¡Prepare su viaje con Automóviles Torres! Porque con Automóviles Torres tendrá el éxito asegurado. En Automóviles Torres le ofrecemos servicios regulares y discrecionales de viajeros. Pídanos presupuestos sin compromiso. Automóviles Torres, en Plaza Fernández Viagas 11, teléfonos 952-84-2492, 670-88-1920. Automóviles Torres, éxito asegurado. ...en compartir su vida bajo un mismo techo. Por lo tanto, no es verdad que haya nuevas formas de familia. Lo que hay es, reitero lo que les decía antes, el prejuicio ideológico de no querer reconocer la singularidad específica de la unión afectiva que compromete también la sexualidad con vocación de estabilidad entre un hombre y una mujer que aporta mucho a la sociedad y el resto de las posibilidades que no aportan nada, sin más. Y ahí ya estamos en el terreno de la ideología, de las valoraciones subjetivas. Por los hechos, familia hoy sigue siendo aquello que nace de la apertura a la vida que en la especie humana, reitero, solo se da cuando son un hombre y una mujer los que comparten su vida. Y por lo tanto, el beneficio social asociado a la idea de familia surge del matrimonio como unión específica entre el hombre y la mujer. Pero no se agota en esa apertura a la vida lo que el matrimonio aporta a la sociedad. Hay una segunda dimensión de beneficio social para el conjunto de una sociedad cuando un hombre y una mujer deciden tener niños. Y es algo que deriva además de otra característica de la especie humana. Y es que en nuestra especie los niños nacen muy prematuros. Somos el animal más prematuro de la naturaleza. El niño recién nacido de la especie humana, a diferencia de los animales recién nacidos del resto de los mamíferos, no se valdrá por sí mismo en muchísimo tiempo. Y por lo tanto, la propia naturaleza, la providencia, si ustedes quieren, han querido que los padres queramos a nuestros hijos. Y que nuestros hijos necesiten que los queramos. Que estemos pendientes y cuidándolos mucho tiempo. Y por eso, la segunda dimensión de bienestar social que aporta a la familia, a la sociedad, es ese ámbito de solidaridad interpersonal que surge del cariño espontáneo de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Eso que llamamos el parentesco genera un lazo de solidaridad que es potentísimo. Que es una eficacia humanizadora, inculturizadora, generadora de asistencia interpersonal entre los miembros de la familia que no es sustituible literalmente por nadie. Sin familia es imposible justicia social. Sin familia es imposible educación. Sin justicia es imposible la generación de esos lazos básicos de solidaridad que generan la propia sociedad. Y eso además hoy día lo estamos aprendiendo a un alto costo de una manera muy especial en Europa. Como hay mucha gente que fracasa en el intento de hacer familia, muchos matrimonios que se rompan, los frutos de las rupturas familiares empiezan a ser uno de los potentes problemas más serios a los que tienen que enfrentar los gobiernos europeos. Crisis demográfica, insolidaridad interpersonal, niños a los que no cuidan ni educan a nadie, la ruptura matrimonial como el problema más serio generador de pobreza femenina del continente europeo, personas dependientes de gente mayores que no tienen quien les cuide. Todo eso son una generación de problemas fruto del fracaso en hacer familia de un número cuantitativamente relevante de las parejas europeas. Y por eso una idea muy extendida hoy día en Europa, ha sido uno de los temas más repetidos, una vez y otra en la reciente campaña electoral británica, por ejemplo, es la idea de que compensa a los estados modernos invertir en ayudar a las familias a ser eficaces y a permanecer en el tiempo, porque si no, luego haber que invertir mucho más en suplir a la familia con menos eficacia cuando está fracasado. Y por lo tanto es muy razonable ayudar a la familia. Este es un debate que a España no ha llegado, ya sabéis que los ciclos políticos españoles siempre van disímiles con los europeos, pero llegará dentro de poco. Pues es una reflexión que se está haciendo en el seno de la Unión Europea y de todas las campañas electorales de los países de nuestro entorno. La familia aporta mucho a la sociedad. Cuando reivindicamos políticas de apoyo a la familia no pedimos caridad, pedimos justicia, porque las familias hacemos mucho por la sociedad. Garantizamos el futuro de la sociedad con los niños, generamos esa red de atención y asistencia social que sería imposible para el Estado aunque quisiese. No hace muchos años un conocido economista norteamericano, premio Nobel de Economía, Gary Becker comenzó una línea de investigación que consistía en intentar valorar en términos monetarios, en dólares, lo que la familia aporta a la economía norteamericana. El procedimiento ha sido muy sencillo, es muy fácil, la hora de dedicación a la familia por padre o madre, hora de asistente social en el mercado, hora de cuidado del abuelito, hora de asistente social en el mercado, hora dedicada a la limpieza del hogar, hora de una empleada del hogar en el mercado. Y rápidamente hubo que abandonar esa línea de investigación porque se vio clarísimo, nada más empezar a echar los primeros números, que no existe materialmente dinero para pagar lo que hace la familia gratis. La economía no genera riqueza suficiente para ponerle precio a lo que la familia hace como amigamente gratis. Por eso se puede decir que literalmente lo que la familia aporta a la sociedad es impagable, pero impagable monetaria y matemáticamente. Y además en la familia lo hacemos eso con una sonrisa gratuitamente y porque nos da la gana por cariño. Algo que nunca podrá hacer la burocracia estatal, por eficaz que sea. Por eso repito esa idea tan de moda en Gran Bretaña, compensa invertir en familia para que no fracase, antes que luego tener que invertir mucho más y con menos eficacia para suplir a la familia que ha fracasado. Por eso decisiones políticas como la de suprimir las ayudas a la natalidad o reiterar el apoyo a la red asistencial familiar son absurdas en términos económicos también. No ya de políticas familiares o de reclusiones morales, sino puramente de economía tangible. La familia es generadora neta del capital humano, que es el capital más importante para el futuro económico de una sociedad. Y por la familia, por el mero hecho de existir, es también un agente económico de gran valor. Y en países como el nuestro, inmersos en un invierno demográfico terrible, donde las tasas de natalidad nos acercan y de lejos a ese 2,1 que sería la garantía del relevo generacional, sino que estamos en el 1,4 y poco más, el no apostar por la natalidad es abocarse a un futuro donde es inviable nuestro sistema de bienestar social, que está basado precisamente en la posibilidad del relevo generacional. Yo, con los impuestos que pago ahora, que estoy activo en la vida laboral, contribuyo a financiar las pensiones y la asistencia médica de los que ya están jubilados. Y el sistema funciona si yo puedo confiar en que cuando yo sea un abuelete jubilado, el trabajo y los impuestos de la generación que me sigue darán recursos para pagar mi pensión y mi asistencia sanitaria. Y todos sabemos que eso ya no es así. Que en vez de tener una pirámide de la población, como era tradicional en la humanidad, empezamos a tener una pirindola de la población, con una parte de arriba muy ancha y muy prolongada en el tiempo, porque se retrasa la edad de la muerte, gracias a Dios, y una base muy pequeñita. Ahora se debate el tema de la viabilidad futura del sistema de pensiones. La mejor manera de garantizar la viabilidad futura del sistema de pensiones es que tengamos niños. Si no hay que empezar con recortes de pensiones, alargamiento de la edad de jubilación, por supuesto, pero la clave es que no hay niños. Tanto apoyar la viabilidad del sistema asistencial, empezando por el de pensiones, público. Por lo tanto, la familia es, reitero el resumen de esa primera parte de mi intervención, una institución tan de moda como siempre en la historia de la humanidad. No es un residuo histórico. Familia solo hay una, aquella que se basa en el compromiso estable entre un hombre y una mujer, que en principio, porque así está configurada en la especie humana las consecuencias de la complementariedad psicofísica entre varones y hembras, da lugar a la apertura potencial a la vida. Y por lo tanto, lo que la familia aporta a la sociedad es vida y esa solidaridad primaria entre personas basada en el cariño que espontáneamente surge de la relación paterno-filial. Y luego hay gente que fracasa al hacer eso, que lo hace mejor, que lo hace peor, como siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Pero familia solo ayuda. La familia en cada época histórica debe afrontar algunos problemas. Cada época presenta un marco beneficioso o ventajoso para hacer familia y habitualmente también, porque la historia humana es así, presenta sus dificultades. Hoy día las ventajas para hacer familia son muy grandes comparadas con las que existían otras épocas de la historia. Hoy día tenemos un nivel sanitario estupendo, tenemos unas grandes ayudas para educar a nuestros hijos. La violencia externa está controlada. Piensen cuáles serán los problemas de una familia española del año 1000, por ejemplo. Violencia. En cualquier momento podía aparecer una horda a caballo que te quemase la cosecha, violase a las mujeres de la casa y matase a los hombres. Hambre. Si la cosecha venía mal este año, el año que viene probablemente nos moriríamos de hambre todos o una parte de la familia. Problemas sanitarios muy graves. Un altísimo nivel de mortalidad por parto y de mortalidad infantil. Poco después la peste. No son problemas tontos. Lo que pasa, como no son nuestros problemas, ya nos olvidamos de la importancia que tuvieron en el pasado, ¿verdad? En cuanto a nuestra época presenta grandes ventajas para hacer familia comparado con lo que pasaba en otras épocas. Pero también en nuestra época la familia tiene algunas dificultades singulares y específicas en nuestra época. Gracias.